Hola, soy Natalia Ramos, dietista nutricionista. Desde Alcampo queremos compartir contigo contenidos relacionados con el mundo de la nutrición y la alimentación saludable que te ayudan a comer bien y vivir mejor. Elige siempre agua como bebida. Toma agua cuando tenas sed y aumenta la cantidad con altas temperaturas o durante la práctica de ejercicio. El agua, siempre que se pueda, mejor del gris.